Algunos creen que aquí se practican ritos satánicos, que le pertenece a un narcotraficante o inclusive muchas cuestiones relacionadas con lo paranormal, pero nada de eso. La figura central muchos creen se trata de un diablo, pero en realidad es un dios dentro de la mitología. Esto también es por fuera, pero por la parte de atrás se tiene la vista obviamente a todo lo que es el océano pacífico y aquí también al igual que el frente hay muchísimas cosas que llaman la atención como estos enormes ataúdes con distintas figuras, también estos crucifijos gigantes, pero creo que lo más destacable es esta escultura de una medusa. Les muestro una de las habitaciones, esta es llamada la habitación del exorcismo, básicamente pues está algo inspirada también en la misma película, tiene la misma cama, un espejo en la parte de arriba, tiene muchos crucifijos que son traídos de diferentes iglesias alrededor del mundo, inclusive pues hay algunos de los sirios que se utilizaron en catedrales. Esta es la sala de la casa, obviamente tiene muchísimas cosas que también podríamos destacar, pero por ejemplo una de las que más me llama la atención es este enorme espejo que hace miles de años estuvo en un castillo en Inglaterra, en Gran Bretaña. Esta puerta de hecho también es parte de ese castillo. La mayoría de las cosas recuerden que las compra en tiendas de antigüedades alrededor del mundo, principalmente en Los Ángeles. Si nos ponemos a resaltar cada detalle creo que este video duraría muchísimo, pero a grandes rasgos se los quiero mostrar y esto es algo que pues a mí me llamó muchísimo la atención, todos esos candelabros de origen francés que fueron colocados fíjense de manera estratégica para que desde la recámara se pudiera observar cada uno de ellos, o sea no se obstruyen entre sí. Este es el pasillo que lleva algunas de las otras recámaras en la parte superior, obviamente también muy llamativo con muchas cosas colgantes, no me gustaría estar aquí en un temblor o en un sismo, pero dicen, están todas las cosas muy bien aseguradas y les voy a mostrar pues también lo que son algunas de las recámaras. Este por ejemplo en donde predominan los colores azul con verde, también obviamente tiene muchos candelabros y esta parte o pared con espejos. El baño que comparten estas dos recámaras, esta que les acabo de mostrar y esta otra que es sorpresas bajo la temática de Elvis Presley, es esto, que obviamente tiene muebles muy bonitos, pero lo más increíble creo que es obviamente esta tina con la vista al mar, ahí acaba de pasar precisamente el dueño que es Tony Wells. Esta es una de las habitaciones bajo la temática de Elvis Presley, ¿por qué? Porque varios de estos muebles pertenecieron directamente al denominado rey en Estados Unidos, al cantante Elvis y si nos acercamos vemos los increíbles detalles que tienen estos muebles, por ejemplo esta recámara, estas dos lámparas con detalles también como de candelabro, estos dos sillas o sillones que ya la tepicería tiene obviamente algunas cuestiones que le han ido modernizando, pero el mueble en sí junto con este son de la época precisamente de Elvis, así como este enorme espejo. Esta propiedad por cierto se ubica a la altura de la playa de la misión, pero ojo si vienes no creas que vas a poder entrar como si nada, finalmente es una casa habitada y tal vez esta es una posibilidad en un futuro pudiera convertirse en una especie de museo, pero eso lo determinarán sus propietarios. ¿Qué te parece esta casa? Estoy al pendiente de tus comentarios y si te gustó este video no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Yo soy José Ibarra, siempre en la noticia.